Ayer conocí un bombero. Diga. Buongía. Eh, buenos días. Que soy Paulo, cariño, ¿qué tal estás? ¿Paulo? Paulo, el brasileño, cariño, ¿qué tal estás? A ver, ¿quién es qué? A ver, ¿quién es tú? Dígame. Buongía, cariño, que soy Paulo, mi vida, ¿qué tal estás? Eres. Paulo, tu novio. Bueno. Oye. Eh. Que, que escuche, que estoy pensando que quiero ir a verte desde Brasil, que estoy enamorado de vos y quiero verte. Eh, 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 de Brasil. De Brasil, mi vida, que te ha hecho mucho menos. Oye, estoy en manzanete. Oye. Eh. Que cariñoso que eres, eh. Eh, soy muy cariñoso yo. Y muy guapo, mi vida. Pero me has visto. Oye, ¿te acuerdas cuando salíamos de la playa que me coges en brazos? Eh, ya, pues hijo. Oye. Pero estás equivocado, hijo. Ay, cariño mío, escuche una cosa, estoy preparando los billetes de avión que quiero ir a verte. Tienes que llamar, ¿a quién has llamado? Oye, escuche una cosa, cariño. ¿Me escuchas? Sí. Que te estoy hablando desde Brasil, mi vida. ¿A quién has llamado? Que estoy llamándote porque tengo los papeles preparados para casarnos. Ahora, ¿cuándo es más, estás más apetitoso? Pero bueno, adiós. Oye. Eh. Escuche una cosa, no me cuelgues que te quiero, mi vida. Dale. Escucha, ¿quién es esa mujer que se ha puesto al lado? ¿Tu mujer? No, tú no tienes mujer. Tú tienes marido que soy yo, cariño. Entonces, ¿tú qué te casas con uno que tenga dos... Claro que sí, mi vida, contigo, que estás precioso. Adiós. Escucha. Escucha. Diga. Que se ha cortado, cariño. ¿Y qué quiere usted? Pero si es mi novio, ¿qué haces tú, celosa? No, no, no. Escuche. A mi novio. ¿A tu novio y qué es bueno que se llama? Mi novio, Camilo, es mi novio. Es mi novio. Dile que se ponga, mi novio. ¿Qué, cómo se llama? Celosa. Eres una celosa. Sí. Es mi novio, Camilo. ¿Mi marido es tu novio? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace dos años. Mira, qué guapo. Pásamele, que quiero decirle que me dé un beso. Pues está ahora ocupado, no se puede poner. Dile que se ponga, que eres una celosa. ¿Pero qué, quién eres tú? Que soy Paulo, su novio. ¿Y qué, Pablo? Paulo, Pablo, el bailarín de Salvador de Bahía, de Brasil, que me vi a casar con mi novio. Y tú eres su hermana, celosa. Anda, soy su mujer. Yo. Él no está casado. ¿Pero cómo se llama tu novio? Que no está casado él. ¿Qué, cómo se llama tu novio? Camilo. Pues yo no se llama nada. Oye. Ramírez, ¿qué se llama? Oye. La madre que te parió. Pero oye, que me pasas con mi novio. Diga. Oye, que se corte. Si no hagas un chupado. ¿Pero qué quieres? Que quiero que me pongas con mi novio. No te voy a poner con nadie, porque aquí no tiene ningún Ramiro. Así que dame al número que tenga Ramiro y la celeste de la madre que la parió. Y no hubiera celabal que no dio la parte de la Guardia Civil. Pero escuche una cosa. Recupérate, Paolo. Recupérate. Es que no sé qué pasa, pero es tan difícil. Es de una manera, ¿verdad, hijo? Es tan difícil. Se pinta bien, ¿no? Estaba cariñoso. A este paso estaba. Este va a ser un club de solterones. Y de solterones. Se quedó soltero, ¿eh? Atrévete a robacadenaadial.com Atrévete a robacadenaadial.com Aquí tenéis que mandar e-mail para Paolo. Fresquitos, ricos. Yo os llamo a poner el teléfono. A ver si tengo más suerte. La próxima. Sí, bueno, Paolo. Ánimo. Anda, vuela. Vamos.